¿Usted es el Señor? Uno es el Señor de Ferаю Oremos Después de compartir con esas te pedimos Padre Estos hermanos nuestros, que hoy se han unido en matrimonio, permanezcan siempre fieles a ti y anuncien tu nombre a sus hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por haberme invitado a celebrar esta conferencia. La verdad es que los que se celebran son ustedes. Yo soy un testigo más, pero los que se celebran el matrimonio son ustedes. Pero es un honor para mí, ya que lo conozco, que los donos desde hace años haber podido celebrar esta Eucaristía y este matrimonio que yo conozco ustedes. No sé si quieren decir algo antes de la bendición final. Un aplauso por su nombre. El Espíritu Santo de Dios Derrame siempre su caridad en sus corazones. Amén. Y todos ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios los rodeos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirnos sobre ustedes, que es como hay y más siempre. Amén. Lo regíen al Señor con sus vidas, que le digan en paz. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.